Victor 23-5541, Matrix number E1XP-3343, vamos a dejarnos con Chita Piquet. Que en los de tus pensamientos me encontré cuando conocí la prisionera de tu amor, que era mi luz, mi tiniebla, mi alegría y mi dolor, y en lo mejor del cariño me enseñaste a morir. Y se me abrieron las carnes para escucharte decir, vamos a dejarnos, pero sin llorar, como dos amigos que se despidieran para no verse más. Vamos a dejarnos, porque este cariño es un sinviví, y no te conviene seguirme queriendo, ni tampoco a mí. Por tan poca cosa, pa' que atormentarnos, anda, dame un beso, y hasta que Dios quiera, vamos a dejarnos. Ya sabrás que a más de cuatro, le partí los corazones, con tus mismas palabrías, con tus mismas intenciones, no sentí remordimientos al diablo suadecer, y yo escuchaba a sus penas, como quien oye llover. Si de la muerte de alguno, cuentas me quieren pedir, tú cumplirás la sentencia, por enseñarme a decir. Vamos a dejarnos, pero sin llorar, como dos amigos, que se despidieran, pa' no verse más. Vamos a dejarnos, porque este cariño es un sinviví, y no te conviene seguirme queriendo, ni tampoco a mí. Por tan poca cosa, pa' que atormentarnos, anda, dame un beso, y hasta que Dios quiera, vamos a dejarnos.